¿Están pronto? Sí, estamos pronto Estuve manejando yo Y estoy muerta Pero bueno Hoy nos vamos a recorrer La costa de Rocha Vamos a pasar por Creo que Punta Ballena Después La Paloma Y después vamos a terminar en La Pedrera Y mañana vamos a seguir el recorrido Creo que también vamos a ir a Cabo Poloño Y no me acuerdo a donde más Pero vamos a hacer todo ese recorrido Hoy de noche creo que nos vamos a quedar En un AirBnB Así que nada voy a tratar de grabarles Lo más que pueda Estoy pasando re lindo Estoy disfrutando un montón Ya se me están por terminar los días acá Pero estoy tratando de disfrutar Estoy disfrutando Todo lo posible Así que nada Voy a terminar de aprontar Y nos vamos A ver ¿Qué es el? A ver ¿Qué es el? Está listo Mira Miren, acá estamos en Punta Valle No sé si me escucharon Y no saben lo verde que está el agua Está divino Ahí abajo va mi hermanito Está lindo el clima Pero como está medio ventoso acá Está medio frío Me tuve que poner otra vez el saquito Hay piedras sin un segundo bajar Miren, no sé si se ve Pero el agua está bien verde Está hermoso ¿Está pronto? Bueno, sí, estamos pronto Miren, venimos a Casa Pueblo Pero no vamos a entrar Vamos a seguir el recorrido Miren, paramos acá en la Laguna de Recarzón Y pasamos por el puente Que yo no reconocía Sí Miren, paramos acá Miren, paramos acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren ahí están todos los puestos de los artesanos. Yo me metí en el agua con mis hermanos. Y tengo todos los pelos duros. Miren esto.